¿Sabíamos que era imposible? No. ¿Era seguro? Tampoco. Teníamos en claro que la justicia donde se estaba desarrollando el expediente era otra. No era la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia, que es una justicia que está totalmente cooptada por el gobierno de la provincia. Acá no existen órganos de controles, la legislatura una inmensa mayoría, es una lucha que hace bastante tiempo los tucumanos venimos teniendo. Y creo que con esta resolución hemos comenzado a dejar atrás esa pesadilla de 25, 30 años que los tucumanos hemos vivido. Este es un aire fresco de republicanismo, de democracia para todos los tucumanos. Acá los tucumanos hemos perdido la institucionalidad, hemos llegado a tener el 43% de pobreza, la educación, los niveles más bajos. Hemos dejado de ser una provincia productiva para pasar a ser una provincia de servicios y una provincia netamente comercial. Los tucumanos hemos perdido el orgullo de ser tucumanos. Éramos el faro del norte. Todas las rutas convergían a Tucumán y desde acá hacia afuera. Y la verdad que este fallo, esta resolución de la corte, viene a darnos esperanza, viene a darnos alegría, te tengo que decir, porque estoy bastante emocionado. Hace minutos que nosotros también hemos recibido esta noticia. Y no la esperábamos, pero tampoco la descartábamos. Porque sabíamos que se estaba desarrollando en otro ámbito, que no era el ámbito de nuestra provincia, al cual ya no tiene acostumbrado. Sabíamos que con todo el problema y el contexto nacional podía haber una resolución totalmente a nuestro favor. Aparte, la Corte de la Nación la manejó con muchísimo hermetismo. No, nosotros tampoco teníamos acceso. Sabíamos que el expediente se iba moviendo de fiscalía a fiscalía, pero nosotros no teníamos acceso a la información. Creo que ninguno de los tucumanos. Fue verdaderamente... Perdón, le hago un punto ahí porque me llama la atención que algo que tendría que ser habitual, como esto que usted está marcando, que se pueda trabajar con hermetismo, con independencia, usted lo tenga que destacar. Primero aclarando que todavía falta el pronunciamiento definitivo, de fondo de la Corte Suprema, que esto es por ahora una cautelar. Quería preguntarle por esto, ¿no? ¿Usted con esto nos está diciendo también que en Tucumán la justicia no es independiente? No, para nada, para nada. La justicia en Tucumán no es independiente. Te voy a dar un solo detalle para que te des cuenta. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tiene promedio tres en la Universidad Nacional de Tucumán. Es decir, en nuestra provincia no prima el mérito. En nuestra provincia no se tiene en cuenta ese tipo de cosas. Acá hubo jueces que fueron totalmente destituidos porque presentaron denuncias contra el presidente de la Corte y el presidente de la Corte, por juicio político, con una legislatura totalmente a favor del oficialismo, destituyeron. Hay mucha presión sobre los jueces. Hay mucha presión sobre todos quienes tienen que impartir justicia. Desde ya te digo, nosotros no tenemos una justicia independiente. Tampoco tenemos órgano de control. Por eso se nos hace muy difícil, muy difícil vivir. Nosotros hemos perdido nuestra calidad de vida. Porque todo esto hacia la democracia. Sí, claro, sin duda. Y a las instituciones que hay que tanto defender. Ahora, más allá de eso, yendo al fondo del pronunciamiento de la Corte de hoy, en la cautelar, y a lo que debería expedirse en el fondo, ¿sólo es la cuestión vinculada a si Manzur puede ir por un nuevo mandato como vicegobernador o también la Corte recoge el guante y dice ser competente y ser tribunal originario para laudar aquello que ustedes planteaban respecto a lo que dice la Constitución Provincial en cuanto a que la elección además debió haber sido convocada solo 60 días antes de la llegada del nuevo gobernador el 29 de octubre? Mira, hay dos planteos. Un planteo que nosotros hicimos es por el adelantamiento de las elecciones. La Constitución es muy clara. Se dice que las elecciones se pueden convocar hasta 60 días antes de la asunción del nuevo gobierno. Acá nosotros, por una cuestión de que fuimos en algún momento intervenida en nuestra provincia, los cambios de gobierno se realizan los 28 o 29 de octubre. Entonces, la convocatoria tendría que ser el segundo domingo de agosto. Bueno, ellos hicieron las presentaciones judiciales acá en la provincia. Por supuesto, la Corte le dio la razón. Nosotros hicimos las presentaciones correspondientes hasta que fuimos a la Corte Nacional. Ellos llevaron las elecciones a mayo. ¿Por qué te digo esto? Un alumno de primer año de la Facultad de Derecho se daba cuenta de esto. Cuando se produce la transición de Miranda Alperovich en el año 2003, las elecciones se convocaron en junio. Entonces, la transición, teníamos dos gobernadores, el electo y el que estaba en función, desde junio a octubre. Cuando se reforma la Constitución en el 2007, se dice y se argumentan los convencionales que en razón de ello, como la transición era larga, se tenía que achicar. Se achica y se coloca la fecha de la convocatoria de elecciones en la Constitución. Bueno, ellos ya acá muy exagerados se van, ni siquiera a junio, sino retroceden a mayo. ¿Con el objeto de qué? Es claro, de despegarse de un gobierno que se está cayendo, de despegarse del gobierno nacional. Y acá no es menor. Acá tenemos el gobernador actual, que fue jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández. No es un dirigente menor. Ahora, hay otra presentación que es sobre la candidatura vicegobernador de Juan Manzur. Porque la Constitución te establece que te permite una sola reelección. Manzur ya no podría ser ni gobernador ni vicegobernador, porque fue dos veces vicegobernador, dos veces gobernador. Claro, este sería el quinto. Porque es cierto, dos veces vicegobernador y dos veces gobernador. Este sería el quinto periodo en el poder. Sería el quinto periodo en el poder. Ellos hicieron las presentaciones en la justicia de la provincia. La justicia de la provincia le dio la razón a ellos. Bueno, Manzur se lo inscribe como candidato a vicegobernador. Ahí hacemos otra presentación nosotros sobre la situación misma de Manzur. La provincia claramente le dio la razón a Manzur. Al darle la razón a Manzur, nosotros tenemos una reelección indefinida en nuestra provincia. ¿Por qué? Porque puede ser Manzur dos años vicegobernador y después puede volver a ser dos años más gobernador y después dos años más vicegobernador. Entonces, elimina esa cláusula que está en la Constitución en donde se establecía una sola reelección. El artículo al faro. Correcto. Esto no permite que haya en nuestra provincia recambio. Esto es para la perpetuidad en el poder, pero es el poder por el poder mismo, no el poder para solucionarle los problemas a los tucumanos. Esto no permite la alternancia en nuestra provincia.